La seguridad de Trump ha sido la comidilla de la ciudad últimamente, especialmente después de los intentos de asesinato y una carrera presidencial acalorada. Desde los detalles del servicio secreto, que cuestan millones, hasta el leal Keith Schiller, antiguo guardaespaldas de Trump, cada capa de su equipo de seguridad está diseñada para mantenerle bien protegido. Pero queda mucho por hacer entre bastidores, nuevas peticiones de apoyo militar, costes desorbitados y quizá el dispositivo de seguridad más amplio jamás creado para un presidente. Veamos qué hace falta para proteger a uno de los líderes más mediáticos de la escena mundial. ¿Cuánto cuesta proteger a Trump? Como una de las figuras más reconocidas de la historia reciente de Estados Unidos, el presidente Donald Trump siguió recibiendo una amplia protección del servicio secreto tras su presidencia, lo que supuso un costoso esfuerzo que ha atraído tanto el escrutinio como la curiosidad debido a su elevado gasto y a sus demandas únicas. Según la ley federal, los expresidentes, sus cónyuges e hijos menores de 16 años tienen derecho a la protección del servicio secreto de por vida. Esta disposición tiene su origen en la Ley de Expresidentes, una ley de 1958 concebida para mantener la dignidad de la presidencia. Proporciona protección y ciertos beneficios a todos los expresidentes con el objetivo de garantizar su seguridad en reconocimiento a su servicio público. En el caso de Trump, esto le da derecho legalmente a él, a su esposa, Melania, y a su hijo menor, Barron, a la protección del servicio secreto. Sin embargo, Trump hizo una petición única en los últimos días de su presidencia. Solicitó que la protección del servicio secreto se extendiera a sus hijos adultos y a sus cónyuges durante seis meses más. Dada la prominencia pública de la familia Trump y sus complejas necesidades de seguridad, esta petición añadió millones al coste total, especialmente debido a sus frecuentes viajes. Esta prórroga cubría a los hijos adultos de Trump, Ivanka Trump y su marido Jared Kushner, Donald Trump Jr., Eric Trump y su mujer Lara, y Tiffany Trump. Aunque los hijos adultos de los presidentes no reciben automáticamente la cobertura del servicio secreto, la petición de Trump fue atendida, lo que se tradujo en una protección ampliada y un aumento de los costes. Esta cobertura ampliada, según se ha informado, supuso una carga considerable para los contribuyentes debido a la escala y el alcance de la protección requerida. Uno de los factores que más contribuyen a los costes del servicio secreto para la familia Trump son los viajes. El alto perfil de la familia Trump y sus intereses comerciales internacionales les han llevado a destinos frecuentes en todo el mundo, lo que a menudo requiere que el servicio secreto les acompañe. Para ilustrar los gastos, la Oficina de Rendición de Cuentas del gobierno de EEUU informó de que la protección del servicio secreto para solo unos pocos viajes realizados por los hijos de Trump, Donald Jr. y Eric, costó alrededor de 396 mil dólares. Estos incluyeron viajes a Uruguay, República Dominicana y Emiratos Árabes Unidos. De 2017 a 2019, los miembros de la familia de Trump realizaron más de 4.500 viajes con agentes del servicio secreto, lo que se tradujo en importantes gastos para los contribuyentes. Un ejemplo notable es el viaje al complejo Mar-a-Lago de Trump en Florida. Solo en 2017, el servicio secreto gastó aproximadamente 1.3 millones de dólares en cada uno de los cuatro primeros viajes de Trump a Mar-a-Lago. Ese solo año, los gastos relacionados con los viajes de Trump se dispararon hasta los 13,6 millones de dólares, que no solo cubrieron el servicio secreto, sino también el Departamento de Defensa y otros servicios esenciales implicados en la protección del presidente en sus desplazamientos. Otro punto controvertido es que los detalles del servicio secreto de la familia Trump a menudo se alojaban en propiedades de Trump, como sus hoteles en Washington, D.C. y Mar-a-Lago, en Florida. Esta práctica generó importantes beneficios para los negocios de Trump, según denunció el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Según un informe publicado por la comisión, los hoteles de Trump cobraban habitualmente al servicio secreto hasta un 300% por encima de la tarifa por día del gobierno, la cantidad diaria estándar que el gobierno está dispuesto a pagar por el alojamiento. Por ejemplo, cuando los agentes del servicio secreto se alojaron en el hotel de Trump en Washington, se les cobró muy por encima de los límites del gobierno e incluso pagaron tarifas más altas que otros huéspedes del hotel, incluidos dignatarios extranjeros y huéspedes de alto perfil. Eric Trump afirmó previamente que la organización Trump permitía a los agentes del servicio secreto alojarse en sus propiedades de forma gratuita, pero los hallazgos de la Comisión de la Cámara de Representantes contradijeron esta afirmación. En realidad, los documentos revelaron que la organización facturaba al servicio secreto muy por encima de las tarifas aprobadas, a menudo hasta tres veces más de lo que el gobierno había reservado. El impacto financiero de estos ajustes dio lugar a lo que algunos han denominado un importante conflicto de intereses. La cláusula de emolumentos de la Constitución de EEU establece que un presidente no debe recibir pagos del gobierno federal más allá de su salario. Mientras que los presidentes anteriores se han desprendido de intereses empresariales que podrían entrar en conflicto con esta cláusula, Trump decidió no hacerlo, permitiendo que sus empresas se beneficiaran del dinero de los contribuyentes a través de los pagos del servicio secreto. Al parecer, las empresas de Trump recibieron aproximadamente 7,8 millones de dólares del gobierno federal durante su mandato, gran parte de ellos procedentes de cargos del servicio secreto. A pesar de los intentos de exigirle responsabilidades en virtud de la cláusula de emolumentos, los casos en su contra fueron finalmente desestimados por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en enero de 2021, al considerarlos discutibles debido a la salida de Trump del cargo. Sin embargo, el escrutinio en torno a estas prácticas continúa. Durante su mandato, el Hotel de Trump en Washington se convirtió en un centro neurálgico para legisladores republicanos, funcionarios del gobierno y dignatarios extranjeros, muchos de los cuales pagaron importantes cantidades para alojarse allí. Estos huéspedes incluían figuras de alto perfil como jueces federales designados, embajadores e incluso individuos que más tarde recibieron indultos presidenciales. Este patrón suscitó las críticas de grupos éticos y demócratas en el Congreso, que argumentaron que la negativa de Trump a desinvertir en sus negocios planteaba un conflicto entre sus intereses financieros privados y su cargo público. Curiosamente, a pesar de los elevados ingresos generados durante el mandato de Trump, el Trump International Hotel de Washington sufrió pérdidas financieras, en parte debido a la pandemia de COVID-19. Aunque ingresó unos 150 millones de dólares durante la presidencia de Trump, el hotel acabó con unas pérdidas netas de 70 millones de dólares debido a las restricciones de viajes y a la reducción de reservas durante la pandemia. Finalmente, Trump vendió el contrato de arrendamiento del hotel en 2022, tras lo cual reabrió bajo la marca Waldorf Astoria. Desde entonces, el hotel ha registrado un fuerte descenso en las visitas de grupos republicanos, que antes eran clientes clave bajo la propiedad de Trump. Como Trump sigue siendo una figura de alto perfil, especialmente dadas sus posibles aspiraciones políticas, se espera que el coste de protegerle a él y a su familia continúe. Aunque la protección ampliada para sus hijos adultos terminó oficialmente seis meses después de que dejara el cargo, el coste de proteger a Trump, Melania y Barron sigue siendo considerable. Basándose en informes de la JAO y en gastos anteriores, se calcula que el mantenimiento de un destacamento de protección para Trump podría seguir suponiendo millones de dólares cada año, especialmente si sigue viajando con frecuencia y se mantiene activo en política. Keith Schiller, ex guardaespaldas de Trump La historia de Keith Schiller no es la del típico trabajo de seguridad a lo grande. Schiller, guardaespaldas y estrecho aliado de Donald Trump durante muchos años, pasó de ser un policía de Nueva York a uno de los colaboradores de mayor confianza de Trump. El hombre era algo más que un simple músculo. Era un confidente y un guardián que se ganó su entrada en el círculo íntimo de Trump. Sin embargo, la verdadera historia va más allá de su lealtad, y se trata de cómo esa lealtad se tradujo en un cheque de pago, incluso después de dejar la nómina oficial de Trump. Schiller comenzó su carrera en la policía de Nueva York, donde aprendió a lidiar con todo tipo de situaciones en las calles de la ciudad. Durante más de una década, perfeccionó sus habilidades en la gestión de personas y el caos, un conjunto de habilidades que pronto sería esencial en su siguiente papel. En 1999, Schiller se unió al equipo de seguridad de Trump. No se imaginaba que estaba firmando uno de los contratos de seguridad más largos e inusuales de la política. Desde escoltar a invitados no deseados, hasta gestionar la seguridad en apariciones de alto nivel, Schiller se convirtió en algo más que un simple guardaespaldas. Era la mano derecha de Trump para mantener el orden, o todo el orden posible en el mundo de Trump. Era conocido por encargarse personalmente de los incidentes, como la vez que supuestamente se le encargó echar a Rosie O'Donnell de un acto benéfico a petición de Trump. Trump encontró en Schiller a alguien que haría el trabajo sin rechistar, lo que ayudó a crear una fuerte confianza entre ellos. Cuando Trump se convirtió en presidente en 2017, Schiller se fue con él a la Casa Blanca, donde asumió el cargo de director de operaciones del despacho Oval. En términos sencillos, Schiller gestionaba quién podía y quién no podía acercarse a Trump en el despacho Oval. Pero desde el principio quedó claro que Schiller se sentía más cómodo en el sector privado, ocupándose de la seguridad que de la burocracia política. A los pocos meses de ocupar el cargo, Schiller dejó la Casa Blanca y volvió a la vida privada. Sin embargo, su conexión con Trump no había terminado. Solo adoptó una nueva forma. La lealtad de Schiller siguió siendo recompensada, aunque esta vez era el Comité Nacional Republicano el que pagaba las facturas. Poco después de abandonar la Casa Blanca, Schiller empezó a recibir pagos del RNC. Su empresa, KS Global Group, recibía 15.000 dólares al mes, la friolera de 585.500 dólares en más de tres años. Pero, ¿qué hacía exactamente Schiller por ese dinero? Según el RNC, prestaba servicios de consultoría de seguridad para la Convención Nacional Republicana de 2020. Vale la pena señalar que 15.000 dólares al mes es más de lo que mucha gente gana en todo un año, y Schiller ni siquiera trabajaba día a día. El RNC afirmó que su papel consistía en asesorar sobre la seguridad en los posibles lugares de la convención. Sin embargo, los críticos y los organismos de control cuestionaron la legitimidad de estos pagos, e incluso hubo quien los calificó de fondo para sobornos, es decir, un bote de dinero que se utilizaba sin una supervisión estricta. Los analistas políticos argumentaron que el sueldo de Schiller tenía más que ver con mantener a los leales a Trump, al tanto que con cualquier asesoramiento serio en materia de seguridad. El hecho de que los pagos comenzaran justo después de que Schiller dejara la Casa Blanca levantó ampollas. El momento hizo que pareciera que el RNC estaba interviniendo para proporcionar a Schiller unos ingresos estables, ahora que ya no formaba parte del personal oficial de Trump. Para cuando Trump dejó el cargo en 2021, Schiller se había embolsado más de medio millón de dólares solo del RNC, y para entonces, Schiller se había comprado una casa de cuatro dormitorios en el condado de Palm Beach, Florida, a poca distancia en coche del Mar-a-Lago de Trump. Para Schiller, la lealtad no se recompensaba solo con un apretón de manos y un agradecimiento. Los aliados de Trump tienen una larga historia de ser cuidados financieramente, y el caso de Schiller no fue una excepción. Esto no es inusual en el mundo de Trump. La lealtad es una de las pocas cualidades que él valora mucho, y es conocido por recompensar a los que se quedan con él, incluso si eso significa utilizar métodos poco convencionales. A diferencia de otros miembros del círculo de Trump que se mantuvieron en el ojo público, Schiller se las arregló para mantener un perfil bajo. No le gustaban las ruedas de prensa ni las entrevistas, aunque mantenía una fuerte presencia entre bastidores. La única excepción notable fue su testimonio en 2017 sobre el infame dossier Steele, donde negó las acusaciones de que Trump había tenido un comportamiento cuestionable durante un viaje a Moscú en 2013. Cuando se le preguntó sobre los informes de que un ruso se ofreció a enviar mujeres a la habitación de hotel de Trump, la respuesta de Schiller fue simple. No hacemos ese tipo de cosas. Algunos sostienen que los pagos a Schiller tenían tanto que ver con asegurarse la lealtad como con proporcionar asesoramiento de seguridad. Habiendo pasado casi dos décadas con Trump, Schiller probablemente había visto y oído más que la mayoría de la gente en la órbita de Trump. Y, con su lealtad siendo recompensada financieramente por el RNC, hay pocas posibilidades de que rompa esa confianza en el corto plazo. La historia de Schiller es emblemática de cómo Trump maneja la lealtad. Él cuida de los que están dedicados a él, a menudo a través de medios no convencionales. Los pagos del RNC pueden parecer cuestionables, pero en el mundo de Trump es simplemente una forma de mantener cerca a sus aliados más cercanos, independientemente de si están o no activamente involucrados en sus actividades cotidianas. La relación financiera de Schiller con el RNC llegó a su fin en enero de 2021. Pero su legado como guardaespaldas de Trump y confidente de confianza perdura. Sigue siendo una de las pocas personas que logró mantenerse leal a Trump al tiempo que conservaba una imagen pública relativamente limpia, lo cual es una hazaña poco común en un entorno político conocido por sus escándalos. ¿Cuánta seguridad tiene Donald Trump? La vida de Donald Trump desde que dejó la Casa Blanca ha sido cualquier cosa menos ordinaria, especialmente en lo que se refiere a la seguridad. A diferencia de otros expresidentes que pasan un poco desapercibidos, Trump sigue siendo una figura de alto perfil, con un estilo de vida que mantiene a su equipo de seguridad en alerta constante. Si a esto añadimos los recientes intentos de asesinato y las elevadas amenazas, queda claro por qué se ha intensificado la protección a su alrededor. Por lo general, los expresidentes tienen derecho a la protección del servicio secreto de por vida, con unos 80 agentes asignados a cada expresidente. Pero la situación de Trump es diferente. Dados los recientes atentados contra su vida, el Congreso ha tomado medidas para reforzar su dispositivo de seguridad, añadiendo más agentes y recursos. Esta medida ha remodelado la forma en que el servicio secreto opera en torno a Trump, incorporando más tecnología y equipos especializados. Para entender el dispositivo de seguridad reforzado de Trump, es útil observar el procedimiento habitual. Normalmente, un expresidente tendría unos 80 agentes del servicio secreto asignados a su protección en cualquier momento. Estos agentes no le siguen todos a cada segundo, sino que forman parte de una red que incluye turnos rotatorios y equipos logísticos que se encargan de todo, desde la organización de los viajes hasta el control del perímetro. Este destacamento de turno está formado por los agentes de escolta que permanecen al alcance de la mano de Trump. Luego, dependiendo del nivel de amenaza, entran en juego otros equipos especializados, como francotiradores, equipos de contraataque y unidades de contravigilancia. En una situación típica, un expresidente solo necesitaría un equipo de turno y vigilancia básica. Pero con Trump, su destacamento de protección se ha ampliado hasta asemejarse al tipo de recursos que suelen dedicarse a un presidente en ejercicio. El aumento de las medidas de seguridad de Trump se debe en gran medida a la intensificación de las amenazas. En el último año, varios incidentes han obligado al servicio secreto a replantearse su enfoque. Por ejemplo, el verano pasado, en Pensilvania, se produjo un importante intento de asesinato durante una de las apariciones públicas de Trump. A raíz de este incidente, el Departamento de Seguridad Nacional nombró un grupo de revisión independiente para examinar qué había fallado y recomendar cambios. La principal crítica del grupo se centró en la cultura de hacer más con menos, que ha dejado al servicio secreto al límite de su capacidad. En respuesta a estos incidentes, el gobierno de Biden solicitó fondos adicionales para reforzar la seguridad de Trump. El Congreso aprobó rápidamente la Ley de Seguridad Presidencial Reforzada en septiembre de 2024, que obliga al servicio secreto a evaluar las necesidades del dispositivo de protección de cada expresidente en función del nivel de amenaza actual. Esta ley ha tenido un impacto directo en la seguridad de Trump, garantizando que ahora tenga acceso a tecnología y recursos de personal más avanzados que cualquier expresidente anterior. Tras el incidente de Pensilvania, el servicio secreto amplió su uso de la tecnología en torno a la protección de Trump. Los drones, por ejemplo, se han convertido en una parte crucial de la vigilancia de grandes áreas, especialmente cuando Trump se encuentra en espacios abiertos o públicos. Estos drones se utilizan para detectar posibles amenazas desde arriba, proporcionando vigilancia en tiempo real y vistas aéreas de las zonas que rodean a Trump. Además de los drones, el servicio secreto también ha reforzado sus sistemas de comunicaciones. La mejora de la coordinación entre los agentes del servicio secreto y las fuerzas de seguridad locales ha sido una prioridad. La agencia utiliza ahora herramientas de comunicación más avanzadas para garantizar que todos los miembros del equipo estén en sintonía, tanto si Trump se encuentra en Mar-a-Lago, Bedminster u otro lugar. Estas mejoras eran necesarias dada la compleja naturaleza del estilo de vida de Trump. A diferencia de otros expresidentes que suelen instalarse en la jubilación, Trump viaja con frecuencia, organizando mítines y haciendo apariciones públicas. Cada nueva ubicación requiere que el servicio secreto establezca las operaciones de seguridad desde cero. Esto implica equipos de avanzada que llegan con antelación para asegurar la zona, evaluar los riesgos y coordinarse con las fuerzas de seguridad locales. Es una operación de alto riesgo que exige precisión y flexibilidad. La seguridad de un expresidente nunca es barata, pero el coste de la protección de Trump es especialmente elevado debido a sus necesidades particulares. El presupuesto del servicio secreto para el año fiscal 2024 rondaba los 3.100 millones de dólares, un aumento del 9% respecto al año anterior. De esta cantidad, más de 1.000 millones se asignaron específicamente a la protección de personas e instalaciones, que cubre los costes de salvaguardar a personas de alto perfil como Trump. Para poner este presupuesto en perspectiva, el autor Ronald Kessler, que ha investigado ampliamente el servicio secreto, señaló que todo el presupuesto de la agencia equivale aproximadamente al coste de un solo bombardero furtivo. Esta comparación pone de manifiesto la escasez de recursos del servicio secreto. Cuando surgen gastos imprevistos, como la necesidad de reforzar la seguridad de Trump, las finanzas de la agencia se ponen a prueba. La reciente legislación que mejoró la protección de Trump incluía fondos adicionales para el servicio secreto, pero incluso esto puede no cubrir totalmente los crecientes gastos. La agencia se ha visto obligada a asignar más recursos a la seguridad de Trump, desviando personal y fondos que normalmente se destinarían a otras operaciones. Este cambio ha suscitado preocupación tanto entre los legisladores como entre los antiguos agentes y algunos se preguntan si la agencia será capaz de seguir el ritmo de las demandas. El servicio secreto no trabaja solo a la hora de proteger a Trump. Aunque se ocupan de las inmediaciones, las fuerzas de seguridad locales desempeñan un papel crucial en la protección del perímetro exterior. Por ejemplo, cuando Trump se dirige a su campo de golf, el servicio secreto controla la zona más próxima a él, pero la policía local se encarga de las afueras, asegurándose de que no se acerque ninguna persona no autorizada. Esta colaboración entre agentes federales y fuerzas de seguridad locales añade otra capa a la seguridad de Trump, dificultando que cualquier amenaza potencial pueda acercarse. El exagente Jason Russell explica que mientras el servicio secreto se encarga de la protección cercana, los agentes locales son responsables de las zonas públicas más amplias. Este esfuerzo conjunto permite una seguridad integral sin que Trump se sienta aislado o limitado en sus movimientos. El estilo de vida de Trump y su imprevisible agenda añaden un nivel de complejidad que no presentan la mayoría de los expresidentes. Mientras que muchos expresidentes llevan una vida más asentada, Trump se desplaza con frecuencia entre Mar-a-Lago, Bedminster y otros lugares. Sus movimientos se anuncian a menudo en el último minuto, lo que obliga al servicio secreto a movilizarse con rapidez. Un ejemplo reciente de este reto se produjo durante un partido de golf no programado en Florida. Los informes indicaban que un hombre armado consiguió esconderse entre los arbustos durante casi 12 horas antes de la aparición de Trump. Aunque el servicio secreto pudo actuar con rapidez, el incidente suscitó dudas sobre cómo sabía el pistolero que Trump estaría en el campo de golf. Este incidente dio lugar a una investigación exhaustiva, con un mayor énfasis en mantener la privacidad de Trump y reforzar la seguridad de las comunicaciones para evitar filtraciones. Debido a estas incertidumbres, el equipo de seguridad de Trump está constantemente en alerta máxima, preparado para adaptarse en cualquier momento. Además de los procedimientos rutinarios, reevalúan con frecuencia cada lugar, teniendo en cuenta factores como la visibilidad, el acceso público y las posibles vías de escape. Estas medidas son cruciales para mantener a salvo a Trump, dado su estilo de vida de alto perfil y las persistentes amenazas contra él. Con financiación adicional y nuevas tácticas empleadas, el servicio secreto se ha comprometido a proporcionar a Trump un nivel de seguridad que rivalice con el que recibió durante su presidencia. El director en funciones del servicio secreto, Ronald Rowe, ha confirmado que la agencia está dispuesta a mantener el más alto nivel de protección en torno a Trump mientras sea necesario. Este enfoque es esencial, dado el actual clima político y las continuas amenazas a la seguridad de Trump. Está claro que el servicio secreto no se arriesga, asegurándose de que el dispositivo de protección de Trump sea lo más exhaustivo y receptivo posible. No se sabe si este nivel de seguridad se mantendrá indefinidamente, pero por ahora el dispositivo de seguridad de Trump se asemeja al de un presidente en ejercicio. Proteger a un expresidente como Trump no es tarea fácil, especialmente con la intensa atención política y el estilo de vida de alto perfil que mantiene. El servicio secreto ha tenido que adaptarse rápidamente, desplegando más recursos y asumiendo nuevas responsabilidades. Es un esfuerzo costoso que pone a prueba los recursos de la agencia, pero para el equipo de seguridad de Trump todo forma parte del trabajo. Nuevas peticiones de seguridad. En los últimos meses, la campaña de Donald Trump ha hecho algunas peticiones inusuales de seguridad adicional en su camino hacia las elecciones presidenciales de 2024. Al considerar que la protección tradicional del servicio secreto puede no ser suficiente para hacer frente a las crecientes amenazas, el equipo de Trump está presionando para que la seguridad sea de tipo militar, un paso que normalmente se reserva para los presidentes en activo o ciertos funcionarios de alto rango. Desde vehículos blindados hasta aviones militares, Trump quiere contar con todos los servicios de una fortaleza segura en sus mítines por todo el país. Pero no se trata solo de que Trump quiera un séquito lujoso, sino que su campaña aduce preocupaciones específicas en materia de seguridad, en particular amenazas de agentes extranjeros, especialmente Irán. Con las tensiones entre Estados Unidos e Irán aún latentes, el equipo de Trump cree que agentes o simpatizantes iraníes pueden ver en sus mítines una oportunidad. Trump ha sido durante mucho tiempo un objetivo a los ojos de Teherán debido a la estrategia de máxima presión de su administración, que incluyó sanciones y el asesinato del general Qasem Soleimani, una figura venerada en Irán. Estos movimientos dejaron un impacto duradero en el liderazgo iraní y algunos, en el círculo de Trump, sienten que Teherán podría buscar represalias si se presenta la oportunidad. Una de las grandes apuestas de la campaña de Trump son los aviones militares de transporte. Normalmente, a los expresidentes se les concede protección del servicio secreto y acceso a vuelos comerciales o aviones privados para las paradas de campaña. Sin embargo, Trump está pidiendo el tipo de avión que se utiliza para transportar a presidentes en activo o altos cargos del gobierno. Estos aviones están equipados con avanzados sistemas de comunicación, tecnología de defensa antimisiles y otras medidas de seguridad que están leguas por encima de lo que ofrecen los aviones comerciales o privados. El equipo de Trump argumenta que su seguridad requiere este nivel de protección, especialmente dada su condición de objetivo de alto perfil con un historial de políticas controvertidas hacia ciertas naciones. La petición de vehículos blindados es otra parte sustancial de las nuevas peticiones de seguridad de Trump. Aunque Trump recibe actualmente un nivel estándar de protección por parte de agentes del servicio secreto y todoterrenos blindados, al parecer, está solicitando acceso a vehículos blindados de grado militar que normalmente se reservan para zonas de alta amenaza. Piense en tanques sobre ruedas, vehículos masivos, fuertemente blindados que pueden soportar explosiones y disparos mucho más allá de lo que la mayoría de los SUV blindados pueden soportar. El razonamiento es sencillo. Si Trump se desplaza por zonas con amenazas potenciales, su campaña quiere asegurarse de que viaja en una fortaleza, no solo en un vehículo reforzado. Estas peticiones han levantado ampollas en la comunidad de seguridad. Algunos expertos sostienen que este tipo de seguridad de grado militar para un candidato civil es exagerado. Los expresidentes reciben una protección elevada, pero las nuevas peticiones de Trump sobrepasan los límites de lo que se suele ofrecer. Antiguos agentes del servicio secreto y expertos en seguridad señalan que, aunque todos los presidentes han recibido amenazas, rara vez solicitan recursos más allá de los que ya proporciona el servicio secreto. Sin embargo, el equipo de Trump insiste en que las circunstancias únicas, es decir, la combinación de amenazas internacionales y el clima político actual, justifican la seguridad adicional. Por supuesto, todo esto tiene un precio. El servicio secreto está bien financiado, pero proporcionar equipamiento y recursos militares a una campaña civil podría suponer importantes gastos adicionales. El coste de los aviones militares, los vehículos blindados y la protección reforzada puede ascender a millones. Estamos hablando del dinero de los contribuyentes, así que, naturalmente, ha habido cierto debate público. Algunos críticos sostienen que la campaña de Trump debería asumir algunos de estos costes si las exigencias van más allá del protocolo estándar del servicio secreto. Otros opinan que, como expresidente, tiene derecho a una protección extra dado el inusual panorama de amenazas. Y luego está la cuestión del precedente. Si se aceptan las peticiones de Trump, podría establecerse una nueva norma para las medidas de seguridad de futuros expresidentes que decidan presentarse de nuevo a las elecciones. Imagínese a todos los futuros candidatos pidiendo el mismo nivel de seguridad de grado militar. Es fácil ver cómo esto podría escalar, con futuros candidatos queriendo un tratamiento similar, aumentando los costes y potencialmente agotando los recursos de seguridad. El equipo de Trump ha argumentado que estas exigencias no tienen nada que ver con el lujo o el ego, sino que se deben puramente a la necesidad. Citan amenazas concretas, señalando conversaciones en Internet y datos de inteligencia que supuestamente indican un riesgo elevado. Parte de esta información sigue siendo clasificada, por lo que es difícil calibrar la gravedad exacta de estas amenazas. Sin embargo, la campaña sostiene que estos riesgos son creíbles y que la protección habitual no es suficiente, dado el entorno actual. En cierto modo, estas peticiones coinciden con la personalidad y el enfoque de Trump desde hace tiempo. Siempre ha sido partidario de movimientos audaces y la capa de protección añadida reforzaría sin duda su imagen de candidato duro, que no asume riesgos y se mantiene firme frente a las amenazas nacionales e internacionales. También es una buena idea para sus bases, que lo ven como un líder fuerte, que se enfrenta a una oposición sin precedentes. Pero para los críticos, las exigencias se perciben como una demostración de fuerza innecesaria o incluso como un intento de mantener una especie de aura presidencial, a pesar de estar fuera del cargo. El servicio secreto aún no ha respondido oficialmente a estas peticiones, pero internamente puede que se enfrente a una difícil decisión. Por un lado, tienen el deber de proteger a los expresidentes y responder a amenazas creíbles. Por otro, acceder a estas peticiones concretas podría suponer destinar recursos y establecer una nueva norma que complique futuros protocolos de seguridad. Si se atienden las demandas de Trump, podría dar lugar a nuevas peticiones de otras figuras políticas o futuros expresidentes, lo que podría complicar un sistema ya de por sí tenso. Todo esto ocurre con las batallas legales de Trump como telón de fondo, lo que añade una capa más de complejidad. Algunos especulan con la posibilidad de que el aumento de las peticiones de seguridad tenga también el doble propósito de hacer que los movimientos de Trump sean más controlados y privados, ya que sus problemas legales le obligan a equilibrar las comparecencias ante los tribunales y los actos de campaña. La campaña, por supuesto, ha evitado vincular ambas cuestiones directamente, pero algunos observadores señalan que el calendario de estas peticiones coincide estrechamente con la intensificación de la agenda legal de Trump. Curiosamente, las exigencias de seguridad de Trump han suscitado cierto humor en Internet, con gente bromeando con que se está preparando para una campaña en zona de guerra o dirigir un mítin como una operación en el campo de batalla. Han aparecido memes y chistes que comparan el convoy de Trump con una escena de una película de acción y algunos se apresuran a señalar que ninguna campaña anterior había sido equipada así. Aunque todo es muy divertido, las bromas apuntan a una cuestión más amplia. ¿Necesita Trump realmente este tipo de protección de alto nivel o se trata simplemente de Trump siendo Trump? Con la reciente victoria de Trump sobre Kamala Harris, su detalle de seguridad está destinado a ser aún más elaborado. Ahora, como presidente entrante, las peticiones de Trump de una mayor protección de grado militar pueden convertirse en la nueva norma, desdibujando las líneas entre la seguridad de la campaña y el poder presidencial. Todas las miradas estarán puestas en él no solo por las políticas que impulsará, sino también por el nivel de seguridad sin precedentes que va a comandar. América está a punto de ver una presidencia protegida como nunca antes. Todo esto desde nuestro lado. Gracias por sintonizarnos. Si disfrutan con nuestro contenido, nuestros videos más recientes están a un solo clic. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.